Hoy en Yoga y Tú, ¿has escuchado hablar de los chakras? Hoy vamos a explicar cada uno de ellos. No puedes perdértelo. Sol Madrigal nos habla del karma. ¿Es un castigo? Tienes que ver lo que descubrió. No te muevas porque vamos a comenzar. Y vamos a hablar de los chakras. Son puntos de energía distribuidos a lo largo de la columna vertebral. Estos inician desde la base de nuestro cuerpo. El primero es Muladhara Chakra. Tiene un color rojo y se ubica en la base justamente de tu cuerpo. Aquí encontramos todo el tema del arraigo con la tierra. Esta cuestión de sentir que perteneces a algo, de tu seguridad, de tus instintos básicos, de saber que vas a tener un alimento, comida, vestido. Cuando sientes estas carencias es que tu primer chakra está en desequilibrio y hay que escuchar por qué te está sucediendo este. Me voy con el segundo chakra que se encuentra abajo del ombligo. Suavistana. Este chakra es de color naranja y se ubica en la parte superior del sacro. Tiene que ver con toda tu creatividad. Tiene que ver con la parte del gozo y de disfrutar la vida. Mira, ¿qué tanto se están bloqueando tus proyectos? ¿Qué tanto sientes que no puedes dirigir o estar como disfrutando esta capacidad de simplemente vivir? Y me voy con el chakra número tres. Este se encuentra en el ombligo. Es para mí uno de los más importantes. Se llama manipura. Es de color amarillo. Este tiene que ver con la parte del ego. Esto que no nos deja movernos. Esto que nos hace guardar el enojo, el coraje, esta parte que maneja el sistema digestivo, colitis, gastritis, nos habla justamente de un desbalance en ese chakra. Hay que aprender a concretar. Y esta parte de concretar viene de la mano con nuestro chakra que está al centro del cuerpo. Me voy con el cuarto. Empieza lo más bonito. Es anahata. Es del color verde. Y es el chakra del corazón. Es el amor incondicional. Yoga es amor incondicional. Así que es la máxima expresión del ser. El amor sin esperar. Solamente dando lo mejor de cada uno. Me voy con el quinto. En la garganta. ¿Qué tanto es tu capacidad de expresión? ¿Qué tanto te hablas a ti mismo? El sexto se ubica en el entrecejo. Observar. Ver. Mirar. No solamente hacia el exterior, sino lo que está pasando hacia adentro y escuchar a tu maestro interior. Y me voy con el último chakra que está en la coronilla. Es de color blanco y es tu conexión con lo divino. Ahí es la máxima representación de yoga que significa unión. Este es el caminito. Lo vamos a seguir explorando a través de la práctica. Así que quédate con nosotros en yoga y tú que te voy a contar más. ¿Te has preguntado qué es el karma? Pues yo muchísimas veces me lo pregunté. Para eso lo tengo aquí. A Mahadev, bienvenido. Hola Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Quién nos va a explicar justamente esto? ¿Qué es el karma? Bueno, mira, karma proviene de una palabra sánscrita o es una palabra sánscrita que significa acción. Muchas veces confundimos o le damos otros contextos de una manera generalizada, pero que están desviados de lo que realmente es. Acción, pues, nos habla de cualquier cosa sin calificarlo de bueno, de malo, de positivo o de negativo. Es neutro. Cada acción que estamos haciendo, ese es un karma. Ahora, una vez que tú generas una acción, a partir de ese momento tiene una repercusión positiva o negativa, pero también aquí hay otra cuestión. Eso es muy personal. Porque algo que puede ser para ti bueno, para otra persona podría ser no tan bueno o súper malo o simplemente no le interesa. Exactamente, es neutral. Entonces, esto es muy personal. Estas acciones, pues, van a tener finalmente un resultado que van a impactar directamente tu vida y que como todo en la vida es cíclico, entonces, por ley del karma, pues, esa acción que tú lanzas en algún momento tiene que regresar. Te rebota. Tiene que regresar a ti, si tú lanzas una acción que en general podríamos calificar de positiva, entonces, pues, va a ir atrayendo cosas que energéticamente son similares, de una naturaleza similar y cuando regresan a ti, pues, entonces, te llegan cargadas de bendiciones, de oportunidades. Pero esto, entonces, es el karma también, digo, no es solo negativo, puede ser karma positivo. Sí, porque el karma es neutral, entonces, hay karma positivo en unos días, en unos años o en otras vidas. Entonces, va a llegar cargado de esa energía y cuando llegue a ti, pues, bueno. Ya lo dijo todo, ¿para qué sigo hablando y para qué sigo explicando? Se lo hiciste tan bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y amigos, a ponernos en equilibrio con todo para que todo esté integrado y seamos pura luz en el universo. Bye. Chao. Pues, ya estamos arriba del tapete y me voy a arrancar con la secuencia de chakras. Cada una de estas posturas va a trabajar estos puntos energéticos ayudándote a equilibrar. Así que, vamos a empezar. Vamos con la postura de la montaña. Recuerda equilibrar en cada uno de los puntos de tus pies el peso de tu cuerpo. No ir hacia adelante o hacia atrás, sino mantenerte al frente. Aquí estás trabajando tu primer chakra, tu base, el arraigo a la tierra, el sentir que verdaderamente perteneces y que por pertenecer mereces todo lo que va a llegar a tu vida. Vamos a una postura que es de fuerza, Kadurasana. Me voy a sentar en una silla atrás. Voy a elevar mi pierna derecha y la voy a cruzar. Me puedo quedar sosteniéndome o si me siento un poquito más preparado, voy a entrelazar. Es una postura de equilibrio. Aquí estoy trabajando justamente el enfoque. Estoy trabajando mi actitud ante sentirme seguro y estable. Voy hacia el otro lado. Me agacho. Entrelazo. Inhalo. Exhalo. Y subo. Bien. Inhalo. Abro. De aquí me voy a ir a una apertura. Abro grande mi paso. Me voy a un segundo guerrero. Estoy abriendo caderas, trabajando los chakras que siguen. Segundo y tercer chakra, en donde guardamos el control. En donde estamos guardando toda esta creatividad que tenemos que explotar y el goce ante la vida. Inhala ahí. Exhala. Voy hacia un guerrero invertido con esta apertura. Y regreso. Me voy nuevamente al equilibrio. Apoyo mi mano sobre el piso. Puedes mantener la rodilla micro flexionada. Y voy a abrir aquí a una luna creciente. Inhala. Exhala. Y regresa. Voy a cambiar de lado. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Abro hacia el lado contrario. Y concéntrate mientras estás recorriendo cada postura. En justamente estos cambios que quieres ver manifestados en tu vida. Inhalo. Exhalo. Voy hacia el frente. Apoyo mi mano. Elevo mi pierna. Sigue respirando todo el tiempo. Y regreso con control. Inhalo. Guerrero invertido. Y voy hacia el frente. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Bajo. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás. Voy a ir con un chaturanga. Recuerda que tienes dos niveles. Apoyas rodillas. Y vas hacia el frente. O si te sientes fuerte, lo haces completo. Bajo. Inhalo. Abro el pecho empujando las manos contra el piso. Con esta postura vas a trabajar a Najata Chakra. El chakra de tu corazón. Para abrir. Para realmente atreverte a dar y a recibir. Inhala ahí. Exhala. Y vas a apoyar tus rodillas nuevamente. Llevando tu cadera hacia atrás. Para encontrar una postura neutra. Y regresar a este centro. Balazana de las posturas que más me gustan. Estamos siendo humildes. Estamos entregando lo que ya no queremos. Y confiando en que hay una fuerza más que nos sostiene. Venga. Nuevamente regreso. Voy a llevar mis codos hacia abajo. Y me voy a acostar sobre mi estómago. Palmas de las manos hacia atrás y hacia abajo. Tus pies juntos. Y vas a elevar el torso y tus brazos. Estás trabajando quinto chakra. Comunicación. Abriendo. Inhala. Apoyamos las manos. Regresamos nuevamente a Balazana. Postura de rendición otra vez. Y en esta postura vas a aprovechar para conectar con esa intuición. Con este entrecejo, tu sexto chakra, que te está hablando de una comunicación hacia ti. Qué tanto ves lo que verdaderamente es. Qué tanto solamente ves desde tu imaginación, desde tu coraje o solamente desde el amor. Y por último me voy a la postura fácil. Vamos a conectar, a meditar, a cerrar los ojos y a hablar desde el corazón. Esta es la conexión que tiene cada uno de los chakras en esta práctica. Esta es la unión que necesitamos lograr para encontrar una estabilidad. Siguiendo esta práctica, haciéndola constante, vas a lograr desatorar esos puntos energéticos que no te permiten avanzar. Llegamos al final de este episodio, pero siempre tenemos contenido nuevo para ti. Así que suscríbete, activa la campanita y déjanos tus comentarios porque queremos leerte. ¡Gracias!